¿Qué es el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo? Otro 26% son los que afectan a columna cervical y cuello. Los dolores de espalda son un problema carónico que afecta muchísimo a los españoles. Aproximadamente se calcula que hay 9,8 millones de españoles o casi 10 millones de españoles afectados por el dolor de espalda. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres, aproximadamente un 4% más en las mujeres que en los hombres. En los últimos años la utilización de los ordenadores supone algo así como un 30% de sobrecarga de estas dolencias. Lo más importante es la utilización, hombre, lo más precoz posible de antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, la aspirina es un fármaco que viene muy bien en este campo. Tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio. Es decir, que estamos actuando sobre los dos componentes más importantes del dolor de espalda. Y en la Unión Europea se consideran los dolores de espalda como el mayor problema que hay en salud laboral. Se calcula que el 40% de los costes de las enfermedades laborales y tal está producido por los dolores de espalda. Apoyando todo el peso posible sobre los pies. Y de aquí, ahí es donde más tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!